Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. La KM Acantolao anunció la contratación del delantero Cristian Adriancen, quien llega como refuerzo para la temporada 2022. El atacante de 27 años de edad estuvo esta temporada en el Sport Huancayo y luego en el Unión Guaral donde anotó 3 goles. Ahora marcará para el equipo del fin. Mientras que la Universidad César Vallejo anunció como nuevo fichaje al delantero Osnar Noroña para la campaña 2022. El paiche se pone la camiseta poeta tras 5 temporadas en el rival Carlos Manucci con quienes anotó 50 goles en 131 partidos. Y esta puede ser la bomba del verano. Si bien falta su oficialización, se pudo conocer en ovación que el volante nacional Carlos Azquez tendría todo acordado con la Universidad César Vallejo para reforzar al cuadro poeta en este 2022. Este video en las redes sociales trujillanas lo estaría anunciando. Nació en Venezuela, defendió a la selección peruana, jugó en Estados Unidos. En fin, el Perú es generoso. El futbolista de 29 años jugó esta temporada en el Alianza Atlético de Suyana en donde sumó 1.315 minutos y anotó 2 goles. Y como se recuerda, el año pasado mandó al descenso Alianza Lima. También paseó su fútbol por el Melgar de Quipa, la Universidad San Martín de Porres, el Orlando City, el Wolfurg de Alemania y el Panaitolicos de Grecia. De esta manera, Noronha y Azquez se sumarían a Patricio Arce, al panameño Abdel Arroyo, Jesús Pretel, Benjamín Ampuero y Orlando Núñez, quienes ya fueron anunciados por el club trujillano. Y tal como les avisamos hace un par de días atrás, a través de sus redes sociales, el Cusco Football Club anunció el delantero uruguayo Felipe Rodríguez como nuevo refuerzo del club aurinegro para la temporada 2022. Pelucho cumplió una excelente campaña este año con camiseta del Manucci en donde acumuló 2.183 minutos y terminó como máximo artillero de la Liga 1 con 12 goles, al igual que Luis Iberico del Melgar. El delantero Charrua defenderá su tercera camiseta en el país, tomando en cuenta que ya jugó por Alianza Lima y luego el Manucci. Pelucho se une al panameño Abdel Ayarsa y a los nacionales Roberto Villamarín y Daniel Ferreira, quienes también ya fueron oficializados como refuerzos en el club cusqueño. Mientras que el Deportivo Municipal anunció al atacante nacional Mario Tajima que volverá al conjunto edil en el 2022. Cabe indicar que el equipo de la Franja únicamente ha fichado a Renato Espinosa, sin embargo, el plantel ya pasó las pruebas moleculares de COVID-19 y el lunes pasaron diversas pruebas de cara al inicio de la pretemporada. Y yendo al sur, a través de sus redes sociales, el Melgar de Arequipa confirmó al volante argentino Martín Pérez Guedes como nuevo refuerzo del equipo rojinegro para la temporada 2022. El meocampista ofensivo viene de jugar en la Universidad San Martín de Porres, donde anotó ocho goles y dio una asistencia. De igual manera, la institución mistiana también le dio la bienvenida al delantero nacional Nicolás Figueroa, quien también proviene del equipo de Santanita, donde estuvo toda su carrera profesional. El atacante de 19 años de edad no tuvo un buen año, donde en 21 partidos no pudo anotar ningún tanto. De esta manera, Pérez Guedes y Figueroa se suman a Jean-Pierre Chimbot, quien ya fue anunciado días atrás por el equipo Characato como nuevos jugadores de cara a la Liga 1 del próximo año y a la primera fase de la Copa Sudamericana 2022. Por su parte, el cienciano del Cusco presentó en sus redes sociales a su renovado plantel de cara a la Liga 1 del próximo año y también a la primera fase de la Copa Sudamericana 2022. La plantilla del papá contará con los futbolistas que salen en pantalla, donde se destacan, por ser las novedades, el arquero chileno Miguel Ángel Vargas, proveniente del Unión La Calera, donde apenas atajó en un partido en la Copa Libertadores en este año. También presentaron a Josué Estrada, proveniente del UTC Cajamarca, donde estuvo los tres últimos años anotando ocho goles y dando tres asistencias. El lateral derecho de 27 años de edad también estuvo en algunos microciclos de la selección peruana. También destaca el nacional Jack Durán, proveniente de la Alianza Universidad de Huánuco, donde no tuvo un buen año, entre lesiones y decisiones técnicas, no marcó ningún tanto en 19 encuentros. Asimismo, destacan los futbolistas extranjeros, Emanuel Ibáñez, argentino nacionalizado peruano, mediocampista que estuvo este año en el Chacarita Juniors de la Primera Nacional de Argentina, donde anotó tres goles en 30 partidos. También el argentino Nicolás Rinaldi, proveniente del Estudiantes de Buenos Aires de la Primera Nacional de Argentina. El volante de 28 años de edad anotó tres goles en 30 partidos jugados en este año. Ahora, entre las ausencias, llama la atención la de Raziel García, que parece tener todo listo para firmar con Alianza Lima, como les avisamos con anterioridad. El otro futbolista que no aparece en el video es Jordan Guivín. El volante de 23 años de edad está en México desde hace días, pero la agencia que lo representa señala que aún no hay nada cerrado con algún equipo de allá. Aunque se bocea que el Celaya Football Club, equipo en expansión, estaría muy cerca de fichar al jugador que este año anotó dos goles y dio tres asistencias con el equipo imperial. La administración actual del Cienciano aún está en conversaciones con jugadores que refuercen este plantel 2022, teniendo en cuenta que la pretemporada inicia el 10 de diciembre en la localidad de Calca. Y vamos con la novela que parece nunca acabar, la de Paolo Guerrero. Luego de descartar la semana pasada a Alianza Lima, ahora parece que recula. En una entrevista habló de su futuro futbolístico. Tengo propuesta en el extranjero, venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarte, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño, por lo que tengo entendido, tengo propuestas de otros clubes. Pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza Lima en algún momento. Yo no descarto ninguna posibilidad. Me preguntas de boca, el cual tengo mucha admiración, pero yo no descarto ninguna posibilidad. Tengo un problema, el cual lo tengo que resolver. No estoy lesionado, pero tengo que hacer un esfuerzo a mi pierna para que mi rodilla me pueda cargar bien y jugar nuevamente en el alto nivel. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!